Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llegan Repórter Y entre la orden Superchannel 12 Superchannel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras De este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente En las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24 Siete en la ciudad Ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba A todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Gracias a Dios señores y señores Es sábado fin de semana Pero también hay reportero urbano Así es Primero que nada Y antes de que otra cosa suceda Gracias 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 A todos y cada uno de ustedes Que se tomaron el tiempo De felicitarnos El día de ayer En nuestro cumpleaños Muchísimas Muchísimas gracias Y La verdad me lo pasé Me la pasé Muy Muy Bien Agradecido Siempre Con todos Y cada uno de ustedes Que Nos Felicitaron Por nuestro Cumpleaños Ok Fin de semana Sabadito Como va a estar el clima Como van a estar las condiciones Del tiempo Frío Calor Lluvia Como va a estar las condiciones Ahorita se las vamos a Presentar Señores y señores Las vías de comunicación Ya las conoce muy bien 878-122-2222 122-2222 Centro de mensajes Centro de mensajes Y whatsapp 878-122-2222 Ahí usted nos puede mandar Alguna queja Alguna denuncia Algún mensajito Dice Buenas tardes chavita Podrás decir que Podrás decir que Se arreglan lavadoras Lavadoras De reloj Y digitales También se limpian Patios Se corta El césped Estos servicios Los hace El buen amigo Martín El teléfono de Martín Si usted requiere De estos servicios Él Le hace estos trabajos De arreglar Lavadoras Lavadoras De reloj Y digitales Se limpian Patios Se corta El césped El teléfono De Martín Si usted ¿Sabes qué? Mira Quiero que me corten El césped De mi patio Tanto de atrás De enfrente Que me recojan Ahí el patio Que me lo dejen Muy bien Porque voy a tener Fiesta No tengo en mi casa Quien me eche la mano Con ese tema Háblenle a Martín Al 878-122-4571 Sabe que siempre Los fines de semana Los ocupamos Para esto Para hacer limpieza En casa Mantener nuestro hogar Limpio Libre de hierba Libre de maleza Libre de basura De cacharros Háblenle a Martín 878-122-4571 122-4571 Ok Ahí está el número De Martín Dice Hola Buenas tardes Chavita Saludos a la familia Gil Aguilar Del fraccionamiento Los olivos Gil Aguilar Del fraccionamiento Los olivos Muchísimas gracias 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 también a Ramón Covarrubias Buenos días Feliz día sábado Te desea la familia Covarrubias Tenemos una fuga De agua Bien grande Y está saliendo De la calle Que tengas un excelente Sábado Gracias Gracias a la familia Covarrubias También Allá en la colonia Buenavista Sur Saludos a todos Y cada uno de ustedes Que nos ven Y nos leen Nos escriben A esta hora Chavita Sigue el problema De Chavita Sigue el problema De BU A ver si Le voy a poner Like a este comentario Gaby A ver si nos puede Podemos contactar A esta persona Si La podemos contactar Para que nos comparta Ahí Esto que están pasando Aunque muchos dicen Muchos dicen Que no es cierto El De la industria Maquiladoras Dice que no Que no hay tal Que se adhieren A los requerimientos De las empresas En temas de contratación Pero que no hay Tal lista negra No hay tal Lista negra De la cual Bueno Esta Enorme lista Que están Etiquetados Trabajadores Por ciertas actitudes Que han Adoptado En ciertas Empresas Fábricas Lo que guste Y que por ende En fin Destino final De estos trabajadores Es el despido Y el Etiquetado En la lista negra Para Evitar ser Contratados A futuro En algunas otras Empresas Esas no las hay Esas no las hay Pero ahora Ahora estos Se dan baños De pueblo Ya los conoce Los ubica usted Muy bien Los famosos Sindicatos Y su líder Sindical Que ahora se da Baños de pueblo Y que dice Que él Y su grupo De Personas Que forman Ahora esta Unión Que son los Robin Hood De piedras negras Que vienen a salvar Esta frontera ¿Sí? Cuando por años Por añales Formaron parte De una Misma corriente Política Y de la noche A la mañana Se deciden Cambiar de rumbo Pues es de sabios Cambiar de opinión Sí, pero ahora Dicen que ahora Son los Robin Hood Que traen otras Ideas diferentes A los que por años Han seguido Esta misma Línea Que los ha puesto Donde están ahorita Y ahora Niegan de ese partido Y se van a otro Y ahora son los Robin Hood De piedras negras Ahora andan Detrás Del tigre Inaugurando Casas De campaña O de gestoría O de corriente Política Lo que usted guste Y mande Ahí andan detrás Porque ahora sí Es la buena Porque ya cambié ¿Sí? Porque es de sabios Cambiar de opinión Te comento Ya cambié Y por ello Bueno pues ya Ahora sí Soy una persona buena Y pues aquí es Donde Comentaban los trabajadores Sí, pero mientras tanto En las maquiladoras Pues acá nos tienen La soga en el cuello En el sector industrial Acá nos tienen Amarrados De pies y manos De no poder decir nada En contra de Porque Nos dan vuelo Porque nos corren Y así se ve mucho En las fábricas Y en el sector maquilador De piedras negras Así que usted ya sabe Si usted tiene alguna queja Alguna denuncia Alguna petición Hágamelo saber Chavita Dice No llenan de dinero Dice por acá Buenos días Buenas tardes chavita Si podrá pasar un reporte De una luminaria Que ya tiene más de 15 días Que no prende Es que anduvo CFA arreglando Los cables Que desconectaron Las lámparas Dice En Villa Campestre Por acá también Nos comentan Oye están también Como estos de Procesa Están también Como estos de Procesa Que ahora dicen Que se quieren dar Limpiar los pecados Con el tema De que hoy Ahora ellos Se suman Al centro de acopio Si Para ayudar A nuestros hermanos Claro Toda ayuda es buena Ayudar a nuestros hermanos En desgracia Allá en Acapulco Guerrero Mientras tanto Acá en Piedras Negras Pues no han podido Solucionar Una situación laboral De un trabajador Que el trabajador Denunció Aquí en el reportero urbano Un despido Injustificado Por parte de esta empresa Procesa Si Y que no lo han podido Resolver su situación Laboral No le han dado Su finiquito No lo han liquidado Los de Procesa Y ahora se anuncian Como El Los El centro de acopio Y que ellos van a ayudar Y que ellos van a apoyar Pues no hay que ser Candil de la calle Obscuridad de la casa A los de Procesa Que primero arreglen Al trabajador O a los trabajadores O al trabajador Que me denunció Que aquí tenemos La entrevista Me denunció Si Dando la cara Señalando que Procesa Lo despide Y no le ha querido No le ha querido Feniquitar Y ahí anda El pobre trabajador Batallando Para que Procesa Le dé Su liquidación Candil de la calle Obscuridad de la casa Eso de Procesa También Vamos a ir A la autoridad En el tiempo Porque hoy Le presentamos Como va a estar El día de hoy Y los próximos cinco días El clima La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Para el día de hoy 31 la máxima Parcialmente soleado Vientos de 35 kilómetros por hora Por la noche Tendremos 22 En la temperatura Parcialmente nublado Vientos de 40 kilómetros por hora Y ya para mañana Mañana domingo Mañana domingo Le comento que la máxima estará en 28 Mínima en 7 grados Domingo 40% de probabilidad de lluvia Y ya para el próximo lunes Empieza a cambiar la temperatura Señoras y señores Así es Después de estar acostumbrados A 25 28 30 32 Pues la temperatura Cambia drásticamente Para el próximo lunes Señoras y señores Próximo lunes Sí Próximo lunes La máxima será de 9 De 9 grados centígrados Y la mínima será de 7 Con 50% De probabilidad de lluvia Va a estar frío Va a estar frío Martes 13 la máxima 4 la mínima Miércoles 10 la máxima 4 la mínima Jueves Ya cambia un poquito ahí 19 la máxima Y 8 la mínima Esa es la información De la autoridad en el tiempo La mejor gasolina El mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Y para el tipo de cambio A la compra En 17 pesos con 20 centavos Y a la venta 18 pesos con 20 centavos Un peso de diferencia Entre compra y venta Y los cruces internacionales El puente internacional número 1 Si usted viaja en este fin de semana A la vecina ciudad de Igolpaz Le informamos que el puente 1 Se encuentra lleno Lleno el puente 1 Y el puente internacional Número 2 Puente internacional Número 2 Se encuentra Como se encuentra El puente internacional Número 2 Se encuentra También con tráfico A esta hora de la tarde Aunque no está lleno Como el puente 1 Si presenta También bastantito tráfico A esta hora Gracias, 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 gracias Dice Hola chavita Conozco a un señor Que vive en el abandono No puede trabajar ¿Tú crees que se le pueda ayudar? Pues dígame ¿De qué se trata? Dígame O pase mi dirección Pase mi dirección Y con mucho gusto Lo atendemos Dice Tienes mucha razón Con esos de procesa Que ahora se pronuncian En favor De apoyar Y ayudar Y todo ello Pero nosotros Nos tienen el pie en el cuello Ahí está Lo de procesa Lo de procesa Buenos días chavita Nomás para reportar Que a un lado Del puente del arroyo El tornillo Que está por la avenida Progreso Gente irresponsable Tiró un colchón Y ahora que se vienen Las lluvias Puede causar un taponamiento En el arroyo Nos comentan por acá El arroyo El tornillo A un lado del puente Del arroyo El tornillo Que está por avenida Progreso Arroyo El tornillo Ya, 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 ya Ya hacen dónde Ya hacen dónde Que esa parte Del arroyo La ocupan Vecinos De allá De la colonia Este Sector Siete Casas Bravo Croc La utilizan Para cortar distancia Venir ese cabenador Por ahí Rumbo al centro Sí, ya sé Ya sé cuál es Con mucho gusto Con mucho gusto Compartimos esta petición Les dice Por acá también Nos comparten Ah, vamos a un corte Perfecto Vamos a un corte comercial Y volvemos En Coahuila Protegemos tu economía Brindamos estímulos En nuestros servicios estatales Como control vehicular Actas del registro civil Licencias de conducir Y mucho más Por ti Nuestro compromiso Es otorgar facilidades En beneficio de la economía De las familias Entra a coahuila.gov.mx Para más información Por ti Por ti Fuerte Coahuila es ¡Gracias! Ahorita antes de tu partido Vamos a cargar gasolina ¿Cuál gasolinera papá? En Pemex ¿Por qué siempre ahí? Por el excelente servicio Que brindan Los litros son completos Y la gasolina que manejan Cuenta con siete agentes aditivos Además Cuentan con laboratorios móviles Para comprobar La calidad de sus productos Ah, con razón Los papás de mis amigos También cargan ahí Cuando yo tenga un carro Yo cargaré en Pemex De La Roja Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco Días del año Teléfonos de emergencia Siete ocho dos Cero cero ochenta y cinco Y siete ocho dos Veinticinco cero cero Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Si vas a participar en la carrera Corramos juntos por el agua Presidencia Municipal Y cimas Piedras Negras Te dan a conocer Información importante Llega temprano Este domingo Veintinueve de octubre A las siete de la mañana Será el arranque Para el contingente De inclusión A las siete cinco De la mañana Arrancan los diez kilómetros Y a las siete diez Los cinco kilómetros Contaremos con lockers Módulo del niño perdido Expomercado Área de recreación para niños DJ en vivo Y mucho más Ven y corramos juntos por el agua Recuerde que es fin de semana Si usted tiene planes Pero requiere de apoyo de efectivo Recuerde que en el rey del préstamo Usted tiene un crédito vía nómina ¿Sí? Con nosotros Venga Le checamos el sistema Arrojamos los datos que se requieren Para ver si usted es candidato O candidata Para el préstamo A nuestros amigos pensionados Y jubilados Del IMSS De comisión De el ISTE Así que usted ya sabe Venga con nosotros En la avenida Alejo González Número 300 Esquina con la avenida Lázaro Cárdenas Ahí nos encontramos O también También puede marcar Al 878-105-3025 Con Luis Leopoldo Rivas El rey del préstamo En Piedras Negras Para que le haga su procedimiento ¿Sí? Y aparte de estos beneficios De los préstamos Que usted tiene con nosotros También le podemos Realizar la renovación de crédito Contamos con compra de deudas También créditos nuevos Con tazas preferentes Así que usted venga Con el rey del préstamo En Piedras Negras Gracias, gracias, gracias Dice por acá Leemos algunos comentarios Que nos mandan a través del Eh... Whatsapp Chavita buenas tardes Saludos para Poza Rica Veracruz De parte de Blanca Rocha De aquí de la colonia Bravo Mándale un saludo A mi mamá La señora Sandy Que trabaja Y feliz cumpleaños Que trabaja en IR Quiero pensar que Iba a poner LIR ¿No? Pero bueno Feliz cumpleaños Es que ahí ya no Te felicité Disculpa mi abuelita Todos los días te ve Eh... Estaba rico el pollo ¿Verdad? Hasta se lo... Se le antojó Chavita Invita para la otra Nos dicen por acá Gracias, gracias Chava Chavita El señor vive en un rancho No puede caminar cuando guste Yo te puedo llevar Gracias Ah, ok Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Dice Saludos a Para Ricky Para Gil Grisel Aguilar Joel Gil Ali Y también a mi esposa Mayra Gil De parte de Don Ricardo Aguilar Rocha Del funcionamiento Los Olivos Gracias Chavita Buenas tardes En la calle Victoria Entre Allende y Terán Hay un terreno baldío Ya han venido a limpiar Pero nomás Cortan la hierba Pero no se la llevan Y ahorita está muy crecido Y es un riesgo Porque se puede meter Y pasar algo Por favor Reporta este asunto Claro que sí Saluda a mi hermanito Milo también Por favor Ahí está Saludote Saludos, saludos, saludos Imagínense usted Que mientras Duerme Descansa En casa Afuera Estos amantes De lo ajeno Que ya no se roban Bueno Sí Todavía roban Que herramienta Algo que usted dejó mal Ubicado en el patio O que se meten A nuestra vivienda Pero ahora también Ahora también Se roban Los vehículos Sí Señoras y señores Ahora también Se roban Los vehículos Estos individuos Estas ratas De dos patas En las colonias De piedras negras Se roban Los vehículos Así es Y esto sucedió En la calle Victoria Parte zona centro Pero ya es prácticamente Por aquel rumbo Del mundo nuevo Resulta Que una Chevrolet Silverado 2005 Color Arena O color gris La cuestión es Que se la robaron De afuera De un domicilio Y hasta el momento No aparece El responsable Ni el vehículo Robado De un domicilio De la calle Victoria Toda la información En detalle Jesús Alfredo Nos detalla la información Que a su señor padre Fue a quien le robaron Este vehículo Sí En la mañana Me habló La esposa de mi papá Dice que a las 6 de la mañana Se levantaron 6, 7 de la mañana Se levantaron Ya no estaba la camioneta Una Silverado 2005 Checamos las cámaras De los vecinos Y resulta que a las 6 Poquito antes de las 6 de la mañana Una persona en bicicleta Se ve donde se sube A la camioneta Y la enciende Y se va Muy rápido 10 segundos se tardó ¿Qué vehículo es? Es un Silverado 2005 Tejana Una color arena ¿Trae alguna seña particular? Sí De hecho la semana pasada Le chocaron a mi papá Y trae la puerta Del chofer Chocada Ayer compramos la puerta Y se la vamos a poner hoy Y pues ya no está la camioneta ¿Dieron parte de la autoridad? Sí Fue la fiscalía Estuvieron ya Andan en las investigaciones Ahí tenemos unos videos De unas personas Que han andado rondando Desde ayer a las 4 de la tarde Ahí en bicicleta Ahí por la casa de mi papá ¿Qué dirección es? Es Victoria 1504 Norte Colonia Mundo Nuevo Y esperan sobre todo El apoyo para recuperarla Sí, ojalá Y la gente que lo ve Es una camioneta Silverado Colonia La señita particular Es esa De que tiene la puerta Chocada totalmente El chofer Pues ahí está el reporte De Jesús Alfredo De oficio Fotógrafo De muchos De muchos años Y vaya situación Mira Compartimos este post Ahí en las imágenes De apoyo Milalo Milalo De este vehículo Que le robaron Afuera del domicilio De su señor padre Jesús Alfredo Ya puso O interpuso Su creya Ante la autoridad Correspondiente Para que se integre La carpeta Y se inicie La investigación De quién O quiénes Fueron los responsables Si nos ponen las imágenes Milalo Ahí está Si alguien ve Una silberado Color doradita 2005 Con la puerta Chocada Se le acaban De robar A mi papá De afuera De su casa Favor de comunicarse Al 87878 89935 Conmigo Dice Jesús Alfredo Si tienes oportunidad Gaby Gaby tienes oportunidad Márcale por favor Al señor Jesús Alfredo A ese número Que está ahí En pantalla 87878 89935 Gaby Este Le marcamos Para ver Que nos dice Jesús Alfredo Si ya recuperaron Porque esto No es de ahorita Ni de ayer Antier Tal parece Que fue el día De antier Pero vamos a ver Que avances Se tienen En la Búsqueda Y localización De este vehículo Si Que es una Chevrolet Silverado 2005 Doble cabina Como lo vemos Ahí en pantalla Seña particular El choque Que trae ahí La puerta Esa es la Seña particular Del vehículo Ese choque Que trae ahí La puerta Y bueno Vamos a ver Si nos contesta El buen amigo Jesús Alfredo Si A ver si nos contesta Para preguntarle Cómo vamos Con el avance La investigación De esto De este hecho Ok A ver Que nos dice No contesta Jesús Alfredo Bueno Pues ni modo No contestó Gracias muchachos Muchas muchas gracias Producción Dice por acá También A través del centro De mensajes Y whatsapp Ok Dice Chavita Mándanos saludos A mi esposo Jesús Y a mi Acá en la colonia Tierra y Esperanza De parte De Judith Andale Judith Muchas muchas gracias Saludos A Judith También Que nos están viendo A esta hora de la tarde Allá En Tierra y Esperanza Buenas tardes chavita Usted Podría darme El número De defensoría La que está ahí En el cerezo De piedras negras Me urge Muchas gracias Mire No lo tengo a la mano No lo tengo a la mano Pero si alguien Lo tiene Que me lo pueda compartir Que es el número De defensoría De ahí del cerezo ¿Quién? Jesús Jesús Alfredo Te saludo Con muchísimo gusto Mi estimadísimo Muy buenas tardes Buenas tardes Habla Chava El reportero urbano Sobre Oye Michu Y sobre este tema Mano ¿Ya cuantos días llevamos? Fue el día jueves Jueves Viernes Y sábado Tres días ¿Cómo vamos con el avance En la investigación Del vehículo? No Pues yo realmente Avance No hay ninguno Chavita Ninguno Ninguno Ayer me presenté En el Palacio de Justicia Y me dijeron Que la persona Encargada De vehículos robados Estaba de De descanso Y que no había nadie Que me pudiera atender Y que me presentara Ahora hasta el día lunes Y has preguntado Porque muchas veces Ante la nula respuesta Por parte De la autoridad Encargada De la investigación Ahí en el Palacio De Justicia En este caso Jesús Has investigado Tú por propia cuenta Ahí entre vecinos Ya ves que muchos Tienen cámaras De seguridad Todas estas herramientas Que te podrían apoyar Para que puedan localizar El vehículo De tu señor padre Sí Chavita De hecho hay videos Que tenemos nosotros Que ya se lo pasamos De hecho a un agente De la fiscalía De investigación Ajá Le he estado pasando Le he estado pasando De personas De personas Que supuestamente Nosotros tenemos Conocimiento Que son los que Andan robando Aquí cerca En el área Y todo eso Ya he estado hablando Con el agente Que investiga Pero que nomás Me dice Que andan investigando Y que andan investigando Y pues no hay nada Ni un cero avance La verdad Ajá Y veíamos En este video Que nos compartes Jesús A una persona Que deambula En esa zona En una bicicleta Que podría ser Uno de los posibles O probables Sospechosos Así es Pues esa persona Que me dice En el video Que anduvo A las 5 o 6 de la tarde De un día anterior De este Asunto de fronzo A mi papá Que se necesitaba Un vidrio Para la camioneta Y cositas así Ajá Y sí Con la apariencia La verdad Con la persona Que al final De cuento Se llevó la camioneta Ajá Pues ahí está Es una Chevrolet Silverado 2005 Así es La que están Buscando Es placas ¿Qué tipo de placas Trae Jesús? Es placas tejanas Chavita Hubo una persona Que nos comentaba Que la había visto No sé si sea verdad La verdad Ajá En Allende En Allende Y otra persona Nos comentó Que la habían visto Aquí por la texticola Pero pues Cuando más la ven Y es difícil Localizarla Hablábamos nosotros Con una persona Para ver si podía Localizarla en Allende Y nos dijeron Que no podían hacer nada Porque no había Una denuncia formal Ajá Pues la denuncia formal No se ha presentado Porque no nos han atendido Entonces Ahí estamos La verdad Un poquito amarrados ¿Verdad? Pero sí ¿Cómo no? No avanzamos No avanzamos Aunque si está Si la fiscalía Tiene el reporte De robo ¿Verdad? Si vinieron Si andan Investigando Entre comillas ¿Verdad? Sí Pero la denuncia Por mano La hemos ido Presentar Porque no nos han atendido En el palacio Pues ahí está Jesús Te agradezco mucho Que hayas tomado la llamada Y compartido Pues ojalá Ojalá Y pronto Puedan recuperar El vehículo De tu señor padre Hola Gracias Muchas gracias Buenas tardes Pues como dice Jesús Oye Uno tiene la intención ¿No? La autoridad Que te tiende en casa Te dice Vaya a interponer Su denuncia Vas Y no está Que porque está de descanso Que hasta el próximo lunes Y tan tan Así La justicia Pronta Y expedita Que tenemos En Coahuila Sí En cada una De sus delegaciones Y por supuesto La delegación Dos De piedras negras No es La excepción La justicia Pronta Y expedita Ya viene La próxima legislatura De los nuevos Diputados Y diputadas Pues a ver Si aprietan Las tuercas Porque dicen Que donde aprietan No chorrea A ver si aprietan Las tuercas En este Famosísima Forma De impartición De justicia En el estado De Coahuila De Zaragoza Corte y volvemos Uy A ese coche Se lo llevó El agua En temporada De lluvias Hay que tomar Precauciones Nunca cruzar La corriente En una inundación Tan solo 50 centímetros De agua Pueden llevarse Un coche Consulta los pronósticos Del Servicio Meteorológico Nacional Ten una mochila De emergencia Agua potable Protege tus documentos Y hazle caso A las alertas De protección civil Esta temporada De lluvias Y ciclones Juntos Nos protegemos mejor La Conagua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan Por tu seguridad Gobierno de México La COFES Trabaja para que exista Más competencia Porque cuando las empresas Compiten Tienes más opciones Para elegir Lo que más te conviene Para enviar Los productos De mi empresa Yo uso La mensajería Con el mejor precio Yo prefiero La entrega Más rápida A mí me gusta Que aseguren La mercancía Porque así Evito pérdidas Con competencia Tú eliges Más competencia Para un México fuerte Comisión Federal De Competencia Económica COFESE Visita COFESE.mx El coraje Y la valentía De las mujeres mexicanas Siempre ha hecho historia Con determinación Todos los días Educan Dirigen Protegen Y crean Hoy celebramos 70 años de la lucha Por su derecho al voto Pero también recordamos Que la lucha continúa Hoy son la voz De la igualdad Y la democracia 70 aniversario Del voto De la mujer en México Porque México eres tú Legislamos para todas Y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Repuntamos en turismo Gracias a las condiciones De seguridad y paz Nuestro turismo Es dinámico General Cepeda Es ahora el octavo Pueblo mágico En el estado Vamos a concluir Este año Con más de 900 eventos Y una derrama económica De más de 6.200 millones De pesos Coahuila Es un gran destino Turístico Fuerte Coahuila es En Universidad de Durango Campus Piedras Negras Trabajar y estudiar Si es posible Estudia una carrera Ejecutiva Licenciatura o Ingeniería Acudiendo al campus Solo los sábados Carreras nocturnas De lunes a viernes Aprovecha nuestra oferta Educativa Iniciamos nuevo curso En enero del 2024 Inscríbete ya ¿Estás desempleado? ¿Necesitas dinero? Comunícate con nosotros En Broker Laguna Te asesoramos Obtén el mayor porcentaje En el retiro de tu ahorro Por desempleo Con asesores profesionales Llámanos al 878-102-4633 Sucursal Centro 878-211-2356 Sucursal Villas del Carmen Somos Broker Laguna Señoras y señores Recuerde que en Delsa Collision Manejamos todas las marcas En partes de colisión Nuevas y usadas Desde puertas Parrillas Polveras Defensas Cofres Motores Transmisiones Y mucho más Promoción de octubre Seguimos con descuentos De motores y transmisiones En vidrios Obtendrás un 20% De descuento Propietarios De talleres Y visítenos En este mes de octubre Y afíliate Como cliente especial Y obtén grandes beneficios Te esperamos En nuestra tienda Delsa Collision Y miren señores y señores Le voy a compartir Estas imágenes 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 que suceden En este momento Porque Regresan Las Homer Las Humer O como a usted Le guste llamar Los vehículos Del ejército De la Sedena Porque ya regresaron A la Rotonda Del avión Señoras y señores Esta famosa Rotonda Del avión Ubicada En Boulevard República Cruce con Armando Treviño Donde hace algunas semanas Fueron retiradas Las Homer De ese lugar El objetivo Principal Del retiro De las Homer Fue por Mantenimiento Señoras y señores Así es Por Instrucciones Del comandante De la 47 Zona Militar Las Homer Fueron retiradas De la Rotonda Del avión Para darles Vida Y mantenimiento A estas Homer Si usted puede apreciar Ahí en las imágenes Ya vienen Ya vienen 100% Restauradas Estas vehículos Estas Homer Que nuevamente Serán colocadas Ahí En la famosa Rotonda Del avión Bien ahí Por el comandante De la 47 Zona Militar Bien ahí Por el comandante Que ya nuevamente Regresa Esta parte Vistosa De la ciudad De Piedras Negras La gente Que transita Sobre Boulevard República Pues ya Puede apreciar Otra vez Las Homer Que serán colocadas En ese sitio En ese lugar Ahí están En estos momentos Se están colocando Estos vehículos De artillería Estos vehículos Que forman parte De la Secretaría De la Defensa Nacional De nuestro país Y que hoy Nuevamente Regresan A la famosa Rotonda Del avión Apoyados En el traslado Si En el traslado Por El equipo De Transportes Equipo de Transportes Frontera Apoyados ahí En ese sitio En ese lugar Para regresar A las Homer Que nuevamente Son colocadas En ese sitio Tenemos varias imágenes Milalo Tenemos varias imágenes Del movimiento Que le compartía A Vicky Por favor Ahí están Son varias imágenes Que tenemos De este Movimiento Que se registra En el cruce De Armando Treviño Con Boulevard República Donde hoy Nuevamente Colocaron O regresan Las Homer A ese sitio Para darle Vista Otra vez A esa parte De la ciudad De Piedra Señores Señores Así es que Ya sabe Regresan Las Homer El comandante De la 47 Zona Militar Si Apoyado Por sus elementos Ahí para dirigir El tráfico Tránsito Y vialidad En ese sitio El equipo De transporte Frontera También En ese asunto En este caso Sobre las Homer Ahí está Señores Señores Para la gente Que preguntaba Ahí está El detalle Y bueno Seguimos con Más Seguimos con Más información Ok Para la gente Que tanto Me insistía Chavita Ya Queremos Que se eliminen Porque Pasamos por ese tramo En nuestros vehículos Y una pestilencia Brutal Salvador Para los que vamos Para la Presidentes Buenos Aires Para los que vamos Para la Francisco Villa Para la Bravo Para Racini Para Hendrickson Para Utility Y todas Estas Fábricas Y familias De colonias Que tenían que pasar Por el 1850 El paso El paso Desnivel Conocido También como El Apenitas Pues ya Si señoras y señores Ya quedó resuelto Esperemos con esto Ya se elimine La obra Que realizó Simas En ese tramo Para Eliminar El problemón Que tenían Se concluyeron Se concluyeron Los trabajos Se tuvo que Rentar Una Una Excavadora Para poder Facilitar La operación Del trabajo De la cuadrilla De instalación Es una tubería De 30 pulgadas La cual Se cambiaron 8 tubos Cada tubo Es de 6 metros Te puedo Comentar Que la tubería De 30 pulgadas Estaba completamente Llena De grava De tierra Lo cual Genera un tema Que no se estaban Haciendo mantenimientos De limpieza De las mismas Y al momento De hacer el sondeo Con el camión Vactor Con el cual Cuenta el sistema Si lográbamos Abrir O hacer un tramo Para que corriera Pero era mucha Entonces se tomó La decisión De hacer el cambio De toda esta tubería Para que pudiera correr Toda el agua Es un colector Principal de la ciudad Que inclusive Viene desde acá Desde la Desde la Gobernadores Los pinos Y hay uniones De otros Subcolectores A este Por eso El tanto El agua negra Que estaba corriendo Por esta área Es un trabajo Que ya Quedó concluido Ahorita nada más Se estará realizando Los trabajos De limpieza Por toda la tierra Que se removió Toda la grava Que se quitó Pero bueno Ya es un tema Concluido Que podemos dar Por palomeado Para continuar El tema Del drenaje De manera Óptima ¿Ya no habría Escurrimientos Tanto en el arroyo Como en el parque En el parque 2020? Si ya no debería De haber Escurrimientos En estos dos puntos Que acabas de mencionar Ya las aguas negras Corren de manera normal Si recordarás Como dices Los campos aguirres Y una hielería Que estaba Antes en este sector Enfrente están Dos alcantarillas Eran las Por las cuales Brotaban Estas aguas negras Ya ahorita A la hora de destaparlas Podemos ver Que los niveles De la misma Están A media boca Del mismo tubo Lo cual indica Que bueno Está corriendo De manera Normal Sin contratiempos Pues si señores Y señores A la racita Que me estaba Pregunte Pregunte Sobre Chava Que onda Cuando Para cuando Va a solucionar Simas Pues ya quedó Atendido Esperemos Si ya no Tengan los Escurrimientos De aguas residuales Por ese tramo Que ya se elimine Que ya los fétidos Dolores Ya no los va a poder Usted Ver En ese tramo El problema Del escurrimiento De agua Tan tan Ya Simas Atendió Este problema Dice Chavita Esos Son Los inmigrantes Que fueron deportados Y se saben Esas mañas Porque Raro Pasa eso aquí Piedras Negras Es grande Pero es chico Porque todos Se conocen Y nos comunicamos Que ineptos Que ni la denuncia Se puede poner Son los migrantes Que usan Esas trocas Para mover la gente De un lado Para otro Dice por acá Así anda Ese de bicicleta Por la Progreso Abre los carros Y se lleva todo Dice Chavita Estos bicicleteros Así proceden Ey Pero dicen Que la Silverado Es color arena Y en la tele Se ve gris ¿Qué color será? Gracias mi buen Dice por acá También otros ciudadanos Que nos comparten Vía whatsapp Comentarios Quejas Denuncias Y todo Lo que sucede En las calles Y en las colonias De piedras negras Antes De ir a un corte comercial Vamos precisamente Con esta información Interesante Para usted Así es Porque si usted Requiere De apoyo De efectivo Tiene algún evento En puerta Algún compromiso Tiene ya varios Semanas O meses O meses Que no trabaja Recuerde que En su Afore Ahí hay un apartado Donde dice Donde dice Retiro voluntario De la Afore Así es Así es Y tan tan Se acabó Con nosotros Que somos expertos Y tenemos un amplio Recorrido En el tema De las Afores Le vamos a ofrecer Una suma Importantísima De su retiro Voluntario Sí Perfecto Vamos a ir a un Corte comercial Ahorita volvemos Aprovecha el buen fin Y acércate En el trámite O renovación De tu licencia De conducir De Coahuila Obtén un 50% De descuento Del 1 al 20 De noviembre Del 2023 Revisa las promociones En pagafacil.gob.mx Más información Marca el 070 Ahora también Ya puedes pagar Por WhatsApp 844-539-4345 Este buen fin En Coahuila Apoyamos tu economía Aplica restricciones Fuerte Coahuila es Calidad sin duda Ahí viene la manguera Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Más información I Patrol No, 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 me la then ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! donde está ese video se llama Ruiz Films es la empresa donde estamos trabajando ahorita si tenemos un pedacito de producción para conocer un poco ah ok ok perfecto vamos a cerrar con broche de oro el programa con este video que vamos a encontrar en Youtube como bien comentas en Ruiz Films para que usted vaya conociendo y se vaya empapando un poco más de esta nueva presentación en piedras negras porque nadie o si hay de este género hay personas que también cantan el rap si aquí en piedras hay mucha gente, muchos colegas mi respeto para todos ellos pero andamos en lo mismo y aquí se trata de sumarnos aquí estamos para lo mismo y aquí andamos perfecto señores y señores Braulio Ruiz vamos a cerrar con este video este video como se llama Si te vas en colaboración Ruiz Films, Braulio Ruiz quien más sale ahí en este video nada más es Ruiz Films y Braulio Ruiz pues vamos a verlo y a escucharlo racita la presentación en el reportero urbano Si te vas con Braulio gracias Braulio gracias a ustedes algo que quería comentar tengo colaboraciones con con el señor Onomero Esquivel que viene en el próximo disco que vamos a sacar pero este disco es de corridos es de corridos de corridos ¿corridos tumbados o corridos? si no de todo un poco el género que hicimos en la canción que saca con Homero es como norteño y pues ahí viene el disquite para que lo esperen nos apoyen y nos siguen en todas las redes sociales como Braulio Ruiz Braulio Ruiz y Ruiz Films en YouTube y veamos el video señoras y señores ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras donde se genera confianza presentó